Hola que tal amigos en esta oportunidad les voy a enseñar a como elaborar una mascarilla lo cual vamos a utilizar un pedazo de tela y con la ayuda de hilo y aguja vamos a costurar ambos lados y nos va a quedar así después vamos a hacerle dos dobleces o tres que nos va a quedar así y esto nos sirve para que le de forma y se ajuste a la boca para poder cubrirnos así después vamos a poner lo que es el elástico el elástico nos sirve para poder sostenerlo entre las orejas de esta esquina lo vamos a costurar de esta otra esquina aquí yo me estoy apoyando con unos alfileres que les estoy enseñando paso por paso así ya teniendo costurado lo vamos a a ver si nos queda bien y como ya lo tengo hecho les voy a mostrar como va a quedar al terminar todo el proceso nos va a quedar costurado nos va a quedar así y después lo podemos utilizar para podernos proteger y hacer uso de la mascarilla gracias